La cuarta obra que es la PUM, Pontificia Unión Misional, fundada por el Beato Padre Pablo Magna. Él se dio cuenta de que la iglesia en la práctica no tenía espíritu misionero y la razón la encontró porque los sacerdotes no estaban impregnados de este espíritu misionero. Por eso funda esta obra, para crear conciencia misionera en los sacerdotes, también en los seminaristas, religiosos y los laicos comprometidos. En Colombia tenemos aquí varios programas, como la formación misionera virtual, los retiros misioneros de los seminaristas, las escuelas de animación misionera para laicos, para sacerdotes y también la red nacional de oración por la santificación de los misioneros. La PUM realmente es el alma de las obras misionales pontificias, como lo dijo Sam Pablo VI. Y no olviden que tienen en las obras misionales esta oportunidad de promover la formación misionera y desde las OMP de Colombia lo hacemos por medio de la PUM. Fue fundada en 1916 y luego hecha pontificia por el Papa Pio XII.